Hola chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay del Tomadachi Life Vamos a ver que se cuece hoy por estos lares de Hope Y nada, deciros que como habéis visto en el vídeo anterior Muchos acontecimientos han pasado No fue en el gameplay, fue en el que os puse extra extra Y nada, que seguimos un poquito a ver que pasa por aquí Como veis ya tengo aquí a gente que parece que está por la plaza Vamos a verles a ver que les pasa He metido más personajes, vale, para meter más trama Anda, mira Y están Lily y Dain ya como matrimonio por ahí Y se paseñan un montón de veces juntos y yo que sé La verdad es que está muy curioso, vale Porque como visteis se van a una casita Y entonces ahí invitan a gente y se pueden ver partidos Que también lo grabaré, vale Y nada, está bastante bien Vamos a ver Vamos a ver los edificios porque Tengo aquí a gente ya, a ver si así los presento Todos los conocéis Papá y mamá también están todo el día juntos ya Bri, Bri me encanta Bri es una nueva que tengo Que me parece buenísima, vale Me encanta Buenas Buenas Que la cámara se desenfoca sola A ver Bri Me gustaría ponerme algo excéntrico en la cabeza ¿Algo excéntrico en la cabeza? Pues te da un gorro que vas a flipar Sombrero con plumas Toma Uy, se me ha caído Más excéntrico que eso no tengo Bueno, le gusta Regolero Dame dinero, dame dinero Toma esto en agradecimiento A ver que me da Medicina para el catarro Esto se lo das cuando se ponen malos Lleveremos, lloremos Madre mía, como está aquí toda la gente Vamos a ver a Chloe Chloe también me parece una ricura Esta es la que es un poco rancia Pero es que tiene una forma de hablar más mona Yo que sí No la pude hacer mejor No No Vale Vale, ya está Y con eso está contenta Igual con el sombrero ahí Te payes Nada, aquí es más o menos interactual Esto es como unos sims Pero que es que están súper graciosos Vamos a ver a Shore Ellos lo llaman Shore Aquí si queréis poner un nombre que se pronuncie como queréis Escribirlo mal Porque el inglés no lo pronuncia Me gustaría ser amigo de Bri Vamos a presentársela ¿De qué puedo hablar para caerle bien? A Bri Le hago un cotilleo Yo creo Venga Rápido Buena Que lo corre Marujona Como no le gusta el cotilleo Ya no sé qué le va a gustar a esta mujer Ah, sí Ve ese cotilleo Ay, si es que Ya me los conozco yo de bien Muchas gracias Si no fuera por ti No podría ser su amigo Yo creo que Al final Este va a acabar liado No sé si con Bri Sí, yo creo que con Bri Fíjate Porque creo que luego La otra Chloe Va a acabar con Con Raph Ya verás Tiempo al tiempo Y le voy a regalar Una canción Un 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 rock Yo les doy todo el rato de canciones ¿Vale? Porque creo que esto no se puede comprar Y Y lo demás Si la amuletilla te lo van dando ellos A veces te lo piden Un péndulo Un notizador Uy, última hora Toma Es casamentera Si, ya llevo dos bodas Más de todo con tal de ayudar A sus congéneres Tanta dedicación al prójimo No podía caer en saco roto Y toda la isla se ha unido Para rendirle homenaje A ver, a ver Que me hacen Este es short ¿Qué? No es elogí la gala, no Que se quedan solos Tienes seis, cuatro gatos ahí No me partidies De nada Se ponen lágrimas Y sigue todo Qué gracia Esto se sigue pasando por ahí Mira estos dos Están ya todo el día juntos Todo el día ¿Habéis visto que le he cambiado a Lili el pelo, no? De que el pelo así tan lisito Yo llevo más rizado Y digo Ah, me voy a poner así como me gusta a mí Ay, qué monada Por favor Me encantan, me encantan Y Ah, hay una cosa que mola mucho Que me han metido aquí Que en el mirador Es una cosa que es de preguntas ¿Vale? Mira, voy a hacer un ejemplo Y para que veáis las preguntas Si queréis a la próxima En el próximo vídeo Me decís que queréis que pregunte Y se preguntamos a los vecinos ¿Vale? Entonces vamos a ver Actividades Y se llama Dímelo todo Pues venga Entonces Es una zona en que se ponen todos Y entonces uno pregunta Y te pregunta por ejemplo ¿Quién odia? Yo que sé Cualquier cosa ¿Quién disfruta a tope con? ¿Quién crees que es madre? O sea ¿Quién cree que es su madre? No sé quién Pues mira, por ejemplo ¿Quién odia? Pues yo que sé El gazpacho No, voy a poner Voy a poner un personaje Venga Para que sea más guay ¿Quién odia? A Chloe Que soy yo O sea Que es la que está preguntando Chloe Que la llaman Chloe Mira Preguntar ¿Quién odia a Chloe? Yo Uy Mira así saltando Yo lo veo Yo lo veo Que cabrón Uy Perdón por el taco Mira Luego dice ¿Quién necesita para ser feliz? ¿Quién no puede dormir sin? ¿Quién sueña todo el tiempo con? Mira Voy a poner Por ejemplo A Lily ¿Quién sueña todo el tiempo con Lily? Nos vamos a preguntar ¿Quién sueña todo el tiempo con Lily? Yo Pero bueno Mujer de Dios Estoy en tus sueños Espero que no sean pesadillas O sí Pregunta final ¿Quién tiene habilidad por? ¿Quién tiene madera para? ¿Quién adora a todas las mañanas? Pues vamos a poner Por ejemplo ¿Quién tiene madera para? Cantante Por ejemplo Voy ¿Vale? Cantante Pregunta ¿Quién tiene madera para cantante? Yo Mira, mira, mira Que el cantante se pone de ahí Yo, yo, yo Yo canto, yo canto, yo canto Que guay por favor Gracias por participar Pues bueno chicos Lo voy a dejar por hoy Voy a dedicaros al final de este vídeo Un vídeo cancioncita ¿Vale? Para que Creo que después de cada vídeo Voy a poner una canción Que nos pueda encantar aquí Nuestros queridos mis Así que Si tenéis peticiones Me las ponéis porfa abajo En los comentarios Y nada Espero que os guste Un like Suscribiros Comentar Compartir Que sabéis que Me está encantando Que me estáis apoyando tanto ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo capítulo De Tomadochilai Por cierto Si queréis que suba también De Animal Crossing Decídmelo ¿Vale? Que también estoy hoy Con él Medio viciada Así que Nada Nos vemos en el próximo Un besito Chao 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!